Sí, la verdad que bueno, por ahí, como por ahí le decía tu colega, un poquito se hizo esperar el torneo, pero bueno, ahora sabemos que estamos a un pasito de arrancar y creo que bueno, con muchas ganas y a la expectativa también de lo que va a ser el torneo y bueno, ojalá que empecemos con el pie derecho para empezar a sumar de atre y empezar a pelear en lo más alto de la tabla. En lo personal, ¿cómo estás físicamente? Por ahí esto de la espera, también te lleva por ahí pequeñas molestias que van surgiendo, ¿cómo estás? No, bien, bien, la verdad que me pude recuperar de la rodilla, donde por ahí tuve una ruptura parcial del ligamento y me pude recuperar bien, así que la verdad que estoy muy contento con eso, porque por ahí los quinesiólogos hicieron un buen trabajo y donde también puse mi granito de arena también para ponerme bien, así que llevo de la mejor manera. Es una especie de revancha para vos después de lo que ha sido el año pasado, la temporada pasada más que nada. Sí, sí, si bien por ahí, bueno, tuve un comienzo lindo, donde por ahí sufrí por ahí un poquito un bajón, pero bien, son cosas que por ahí pasan en el fútbol y ahora estoy enfocado en esto, con la cabeza puesta en lo que va a ser este torneo, que sabemos que va a ser un campeonato muy duro para jugarlo, donde todos quieren ganarse un puesto y eso es lo bueno, que el grupo está para tirar para adelante, así que ojalá que sea positivo para todos. Hola, Fernando, mi pregunta apuntaba a eso casualmente, que esto es una buena oportunidad para el jugador, que parecía que no ibas a ser titular y finalmente te llega la chance y de mantener el lugar, de hacer un buen partido, te podés quedar con el puesto. Sí, la verdad que, bueno, yo, la idea mía era ponerme bien físicamente, recuperarme bien de la lesión, donde, bueno, pude dar ese pasito adelante y, bueno, después, si juego o no, eso lo iba a decidir el técnico, así que, bueno, si ahora, la verdad que no hay nada confirmado, pero, bueno, viendo cómo viene el panorama por ahí, tengo muchas chances de jugar y eso creo que es bueno para mí y para el grupo también, porque, bueno, estamos todos en esto y ojalá que tengamos ese granito de arena para aportar ese granito de arena para que todo salga bien. Bueno, vos, con tu experiencia, bueno, ya lo ves al panorama, en principio iba a ser Vega con el Bocha, pero, bueno, los dos, lamentablemente, están con problemas, lesiones, así que, todo indica que vas a ser titular. La última de mi parte tiene que ver con, vos ya lo conoces al plantel de Juventud Antoniana, ya lo enfrentaste, ¿qué es lo que más les preocupa de Juventud a ustedes? No, nada, simplemente estar concentrado los 90, 95 minutos que por ahí te toca jugar un partido, donde por ahí pestañeas y sabes que tenés jugadores como Balborín, como El Ratón, que son jugadores muy interesantes y que si los descuidas te pueden lastimar, así que, nada, hay que estar concentrado y tratar de no perder las líneas, eso creo que va a ser la clave del partido. En cuanto a lo futbolístico, ¿hay comodidad con todas las combinaciones? Por lo menos se ve que se ha ensamblado un plantel bastante bien. Las combinaciones, hago referencia a los jugadores que tenés de variante, tanto vos, El Bocha, Huega y todas las combinaciones defensivas. Sí, la verdad que, bueno, es muy lindo para todos, ¿no? Porque por ahí al que le toca jugar sabe que va a tener que laburar el doble para mantenerse adentro de la cancha y, bueno, el que por ahí le toque esperar va a tener que laburar mucho más de lo que viene laburando para ganarse un puesto. Y eso es lo bueno, es la competencia sana que hay y creo que es muy lindo para todos. Una más, con respecto a la gente, ¿qué clásico te imaginas con un estadio lleno, lleno, con muchas personas? Sí, me gustaría. Por ser el primero, digo, por ser el primero, que genera más expectativas. Sí, sí, me gustaría que, es algo lindo para el jugador que, bueno, ver ese folclore, ¿no? Que es algo muy lindo para todos los chicos que por ahí les toca jugar. Pero bueno, también la sociedad, como lo indica, no vienen bien las cosas y por ahí se hace difícil también para el tema de la seguridad y esas cosas donde por ahí venían muchas familias y ahora por ahí no vienen por el tema de que hay problemas, pero ojalá, ojalá que sea algo lindo, que sea una fiesta y que salga todo bien.